Incansable, esa es la palabra con la que se puede definir al gestor cultural de Barranca Bermeja y creador de la Escuela Vallenata Fermín Acosta. Toda una vida dedicada especialmente a los más pequeños a enseñarles los caminos del arte de la música del cacique Upar. La Fundación Escuela Vallenata de Barranca Bermeja a principios de enero reiniciamos las clases en lo que tiene que ver con la enseñanza de la música vallenata. Nuevamente estamos en la sede de la UCC que queda en el barrio Galán diagonal a Cajazán para que allí todas las personas que estén interesadas puedan tener acceso a este lugar. Y este año continuaremos trabajando sobre el certamen tan importante que va a haber en esta ciudad para presentar a través de todos estos niños en el centenario toda esta tarea que hemos desarrollado durante varios años. Estos son algunos de los momentos que se viven en la escuela cuando en la misma se imparte la formación artística que logra todo un momento de inspiración y dedicación plena en la ejecución de esta música que ya es universal. Esta es la tarea que desde hace más de 30 años seguimos desarrollando con la cultura de nuestra región a través de nuestros niños, a través de nuestros jóvenes, para que la música tenga esa característica de poder realizar los sueños de muchos de aquellos que han llegado a grandes logros y muchos otros que seguirán construyendo sus sueños y sus ilusiones a través de la música. Con la pasión de siempre y mientras haya vida y ganas, Fervin Acosta seguirá haciendo sonar la música inmortal de los acordeones. Buena pureza maestro. 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 ¡Gracias!